Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser hablar, describir el tratamiento farmacológico del insomnio. La primera cosa que parece indispensable es definir qué quiere decir insomnio. Y curiosamente no es tan fácil proponer una definición sobre el término insomnio que realmente sea aceptada por toda la comunidad médica. De cara a este vídeo me voy a referir al término de insomnio para hacer referencia a la imposibilidad de permanecer dormido por un número de horas suficientes como para que durante el día no haya somnolencia. Es decir, el paciente, el individuo intenta, se pone en una situación cómoda para dormir y a pesar de ello no consigue permanecer dormido un número de horas suficiente para cada individuo será diferente este número de horas como para no tener sueños o somnolencia al día siguiente. Partiendo de esta definición de insomnio, una cosa muy muy importante es que yo diría que una grandísima parte de personas que sugieren que padecen insomnio cuando les preguntas, el gran problema que presentan es que si coges 24 horas del día sí que han dormido un número de horas suficiente y otra cosa es que no consiguen dormir en las horas que yo lo desearían. Es decir, que a lo mejor están durmiendo 4 horas por la noche pero es que luego duermen a lo largo del día 3-4 horas. Si lo sumas parece que tienen un número de horas suficiente y el problema es que cuando quieren quedarse dormido a la una de la madrugada no lo consiguen, pero es que luego han estado durmiendo por las tardes. Y por lo tanto, lo primero que hay que pensar desde el punto de vista médico es si realmente el insomnio se debe a un número total de horas de sueño bajo o si simplemente estamos hablando no de insomnio sino de que él no consigue escoger exactamente a querer dormir porque resulta que el cuerpo no le pide dormir de madrugada porque ha estado dormido por las tardes. Cuando lo primero de todo, intentar asegurarnos de si no hay un problema de desorden exclusivamente no un problema, digamos, médico sino un problema de que el paciente tiene que ordenar un poquito sus horarios. Muy bien. Siempre hay que tomar pastillas cuando una persona resulta que intenta dormir y no consigue dormir el número de horas que necesita. La respuesta es que de entrada, hombre, no. El consejo no debe ser siempre tomar pastillas. Habrá que intentar primero asegurarnos de que unas cosas básicas para que uno pueda dormir esa persona la está haciendo de forma correcta. Por lo primero de todo, evidentemente, que no esté tomando cosas que le resulten estimulantes en las horas previas a irse a dormir. También, en la medida de lo posible, que las cenas no hayan sido copiosas. En la medida de lo posible, que no haya habido una actividad muy estimulante, muy enérgica en las horas previas a intentar quedarse dormido. Y después, otro aspecto también, evidentemente, muy relevante es que hay una situación hotelera o hostelería, digamos, de hostelería cómoda. Es decir, que hay una cámara cómoda, con una temperatura cómoda, etc. Una vez que esto está controlado, que es lo que ya leíamos medidas higiénicas del sueño, sí que si realmente existe una dificultad importante para conciliar el sueño, que comporta importante somnolencia al día siguiente, nos podríamos plantear hacer tratamiento farmacológico. Una cosa muy, muy importante es que si el paciente dice que tiene mucha dificultad para mantener el número de horas de sueño que a él le gustaría, pongamos que solo está durmiendo tres horas, pero al día siguiente no hay somnolencia, es decir, tiene una de las características del sueño, y es pocas horas de dormir, pero no tiene la otra característica del insomnio, que es no estar cansado al día siguiente. En estos casos, cuidado, porque realmente los tratamientos farmacológicos no son nada eficaces. Para que el tratamiento farmacológico del insomnio sea eficaz, tiene que ser realmente insomnio, entendido como pocas horas de sueño, insuficientes horas de sueño, porque hay cansancio al día siguiente. Cuidado con intentar curar el insomnio, si entendemos por insomnio, que duermo solo tres horas, pero no estoy cansado al día siguiente. Para esta situación, que es muy molesta para el individuo en muchas ocasiones, no hay un tratamiento farmacológico bueno. Cuidado con intentar hacer dormir a quien duerme poco, pero sin cansancio al día siguiente. Diríamos que hay personas que necesitan dormir poco, que el paciente se puede sentir incómodo por ello, porque a veces uno no sabe qué hacer por la noche, pero parece que el cuerpo está cómodo porque no está teniendo sueño al día siguiente. En esos casos, cuidado con dar medicaciones. Hay que hacer alguna prueba antes de dar un tratamiento farmacológico. Probablemente sería bueno hacer alguna prueba relacionada con el sueño, con lo que se llaman polisomnografías, etc. Cuando el individuo parece que ronca muchísimo, muchísimo, durante la noche, incluso con algún episodio de la pared, que se quede, que no puede respirar. Y probablemente también valdría la pena, antes de medicar, hacer alguna prueba, también tipo electrocefalograma, a personas que durante el sueño, se den cuenta o no se den cuenta, hagan movimientos muy, muy, muy bruscos, muy violentos, muchísimo temblor, por ejemplo, durante la noche. Evidentemente, ahí, si el paciente no se da cuenta, si el individuo no se da cuenta, tendrá que hacer alguna persona, la pareja o alguna persona que durma con él, el que proponga que está pasando algo por la noche. Aún así, si no nos hemos dado cuenta de que ronca mucho, si no nos hemos dado cuenta de que se mueve mucho, no pasa nada, si digamos alguna de estas medicaciones. Y otra cosa que de cara a entender un poquito mejor que está pasando esta prueba tipo electroencefalograma durante muchas horas de la noche, bueno, pues puede darnos algo de información útil. Entrando directamente ya a productos químicos que podemos utilizar para mejorar el sueño. Realmente hay como mínimo cinco grupos de fármacos que vale la pena comentar. El primero de ellos, digamos el más natural, es lo que llamamos melatonina. La melatonina es un producto que nosotros, los individuos, fabricamos y que realmente facilita un poco confiliar el sueño. Sin que sepamos bien bien de la que se debe, pero realmente cuando damos melatonina en dosis extras por boca, facilitamos el que haya un poquito más de sueño. Realmente el efecto de la melatonina es muy leve y por lo tanto cuidado en utilizarlo en insomnios muy, muy, muy intensos porque se nos quedará un poquito justo este fárnaco. Pero está claro que algo de efecto sueño produce la melatonina. El siguiente grupo de fármacos que habrá que tener en cuenta es lo que ya en otros vídeos he explicado que son las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas he explicado en otro vídeo que hay dos grupos. Unas benzodiazepinas que son para bajar la sensación física de ansiedad y un poquito la sensación de pelota que uno puede tener aquí cuando está ansioso. Y luego otras benzodiazepinas lo que hacen propiamente es producir sueño. Dentro de las benzodiazepinas anti-ansiedad podemos citar el diazepam, el lorazepam, el alprazolam, el clorazepato, el bromazepam, etc. Todas estas pastillas lo que nos van a hacer no es propiamente tener más sueño. Lo que van a hacer es que estemos más relajados, con menos nivel de ansiedad. Si uno está en una cama, es la hora de dormir, y está relajado, será más fácil conciliar el sueño. Cuando una alternativa para facilitar, para mejorar el insomnio, sería dar una benzodiazepina tipo anti-ansiedad. Las otras benzodiazepinas que pueden ser útiles son las benzodiazepinas con efecto sueño, hipnóticas. Realmente, al menos en España, solo tenemos ahora una, que es el lormetazepam. Hay una variante química de las benzodiazepinas, que no son exactamente benzodiazepinas, pero casi, que también podríamos meter en este grupo, que es la que se llama zopiclona y la que se llama zolpidem. Podríamos decir, por tanto, que fármacos tipo benzodiazepinas o muy parecidos con efecto sueño, tenemos tres. Lormetazepam, zolpidem y zopiclona. Muy importante, uno podría decir, no, no me quiero meter estas pastillas porque tendré sueño al día siguiente, me dejarán resaca. No. Estas tres pastillas tienen una cosa muy interesante, y es que empiezan a hacer efecto en media hora y como mucho dejan de hacer efecto en ocho horas. De manera que es muy, muy, muy poco frecuente que haya resaca al día siguiente o sensación de sueño pasadas ocho horas. El cuarto grupo de fármacos que debemos tener en cuenta son unos antidepresivos muy concretos que tienen como efecto secundario, que en este caso es lo que buscamos, de producir sueño. Es decir, tenemos unos antidepresivos que además de su efecto antidepresivo resulta que frecuentemente producen sueño en las horas siguientes a tomarlo. Sobre todo hay dos farónacos antidepresivos que producen sueño. Uno es la trazodona y el otro es la miltazapina. En ambos casos, también, como pasaba con las benciacepinas hipnóticas, empiezan a hacer efecto como mucho en media hora y yo diría que el posible inconveniente que tienen es que hay veces que su efecto se prolonga más allá de ocho o nueve horas de tal manera que es relativamente fácil tener un poquito, no mucho, pero un poquito de sueño por la mañana. Es decir, muy buenos, también como favorecedores del sueño y quizá en alguna ocasión el paciente nos puede decir que, ostras, el efecto se me alarga un poquito más de la cuenta. Además, yo diría que para insomnio muy intenso son algo menos eficaces que las pastillas benzo y acepínicas con efecto hipnótico. Luego, hay un quinto grupo de fármacos que es lo que llamamos antipsicóticos con efecto sedante. Los antipsicóticos en otros vídeos los he comentado porque son útiles para la esquizofrenia, son útiles para los episodios de manía, del trastorno bipolar, pero resulta que tenemos sobre todo dos antipsicóticos que con independencia de ese efecto que puede tener frente a la esquizofrenia o frente a los episodios de manía, a dosis bajas, bueno, pueden ser muy interesantes por producir claramente sueño. Yo diría que hay que tener muy claro que no son pastillas que bajen la ansiedad, son pastillas que sedan. Es decir, yo diría que en el caso de que por la mañana siguen haciendo algo de efecto puede ser claramente molesto porque son sedantes, hacen que uno vaya un poco más enlentecido. Y por lo tanto, el inconveniente de estos fármacos que son muy eficaces sedando es que a veces se prolonga demasiado su efecto y es claramente molesto porque si por la mañana notas su efecto en vez de notar sueño y ya está, lo que notarías es que en general vas como enlentecido, que te puede costar un poco más el hablar, el articular la palabra, te puede costar un poco más el pensar, es decir, más que sueño es sensación como de empanado. Teoría, podemos intentar conseguir con dosis bajas que el efecto sea durante ocho o nueve horas, pero en la práctica hay veces que cuesta conseguir que estos fármacos sólo, sólo tengan efecto durante ocho o nueve horas. Por lo tanto, he dicho cinco grupos de fármacos que claramente pueden tener efecto muy rápido para mejorar el insomnio. Uno, la melatonina, efecto muy leve. Otro grupo, benzodiazepinas, antiansidad. En media hora empezarán a hacer efecto y harán un efecto antiansidad que no hipnótico durante ocho, diez, doce horas según qué fármaco escojamos. Luego he dicho las benzodiazepinas hipnóticas y alguna variante que es la zopiclona y el zolpidem que tienen efecto muy claro a partir de media hora y como mucho durante ocho horas y es efecto sueño. No es para nada un matillazo en la cabeza. Es decir, que si suena el despertador o si suena el teléfono o si el niño llora lo oímos. Luego he comentado antidepresivos con efecto sueño. He dicho trazodona y mirtazapina. Pequeño inconveniente que son algo menos eficaces que los hipnóticos y en cambio algo más duradero y cuando pueden producir un poquito de efecto sueño incluso por la mañana. Y luego he dicho el último grupo que es antipsicóticos sedantes he puesto no he puesto los ejemplos perdón ahora los digo sobre todo son dos ketiapina y olanzapina. Y yo diría que el inconveniente de estos fármaco es que son realmente no hipnóticos son sedantes son paradores un poquito de la cabeza y desgraciadamente hay veces que no duran ocho horas sino un poco más. De tal manera que durante las primeras horas de la mañana el individuo puede decir que va un poco yo he dicho antes empanado un poco más frenado de lo ideal. De todos estos fármacos la verdad es que no tenemos que estar especialmente preocupados por los efectos secundarios que tienen porque realmente se toleran muy bien excepto si por la mañana te producen un poco de sueño o un poco de lentecimiento pero no otro tipo de efectos secundarios. Solo hay que hacer dos salvedades y es que uno de los antidepresivos que he dicho la mirta zapina y uno de los antipsicóticos sedantes que he dicho la olanzapina pueden hacer tener mucho apetito. Si toca ese efecto secundario hay veces que tenemos que retirar el fármaco porque resulta que mejoramos el insomnio pero a cambio producimos un aumento importante del apetito y a partir de ahí podemos ocasionar un aumento de peso. No digo que siempre produzcan aumento de apetito y de peso la mirta zapina o la olanzapina digo que es un efecto posible yo diría que más o menos entre un 25 o un 30% de los individuos que toman estas medicaciones nos dicen que están teniendo problemas para controlar el apetito. Llegados a este punto viene la pregunta clave ¿Cómo escogemos qué fármaco tenemos que dar? ¿Qué producto químico tenemos que dar? La verdad es que cuesta mucho verbalizar aquí un resumen de cómo manejamos esto. Yo diría no obstante que tendremos dos ideas en mente sobre todo a la hora de escoger el fármaco adecuado. Primero intensidad del insomnio a menos intensidad y siendo muy bajita muy bajita la intensidad podemos intentar la melatonina y a partir de ahí tenemos que ir subiendo en cuanto a nivel de eficacia. Probablemente las benzodiazepinas antiansidad y los antidepresivos con efecto sueño serían los siguientes en cuanto a intensidad del efecto sueño. Luego estarían las benzodiazepinas hipnóticas y en último lugar las de mayor sedación serían los antipsicóticos sedantes. En función de la intensidad podríamos tener este esquema. Luego hay que pensar también un poco a qué se debe el insomnio y hay veces que el insomnio está claramente asociado a que uno está ansioso y uno está preocupado por cosas. En esos casos resulta que hay veces que es más eficaz dar una pastilla tipo benzodiazepina antiansidad que dar un hipnótico. Es decir, cuando una persona que está muy ansiosa por algo muy preocupada por algo le das una pastilla que produce sueño hay veces que lo que te dice es bueno, pues ahora estoy preocupado pero con sensación de dormir pero no me puedo dormir porque sigo enganchado a mi preocupación. Y en cambio si le reduces la preocupación el pensamiento centrado en la preocupación o si le reduces los síntomas de ansiedad por el cuerpo es más fácil que se quede dormido. Por lo tanto hay veces que aunque haya mucho que me haya parado de dormir en vez de utilizar un hipnótico daremos una antiansiedad una pastilla de esas que hemos dicho benzodiazepinas antiansiedad diazepam lorazepam clorazepato bromazepam etc. Luego quería comentar un apartado o un aspecto del tratamiento que hasta ahora no ha salido y que en ocasiones puede ser muy muy útil muy útil. En otro vídeo expliqué que los antidepresivos los fármacos antidepresivos a veces los utilizábamos bueno muchas veces los utilizábamos no para curar un episodio depresivo sino que muchas veces los utilizábamos porque son unos muy buenos fármacos para que una persona dé menos vueltas a las cosas. Es decir que si yo soy una persona que por un tema de inseguridad dos o tres días antes de enfrentarme a una cosa que me preocupa mucho yo ya le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas resulta que los fármacos unos fármacos del grupo de los antidepresivos pueden ser muy útiles para que yo dé menos vueltas estas vueltas poco útiles pero muy engorrosas que uno da algo a lo que teme bueno si cuando tenemos un individuo delante con un problema de insomnio nos da la impresión de que su problema no es que por la noche se desvela por estar dando vueltas sino que todo el día está dando vueltas a cosas y por el día le implica que no puede concentrarse en un libro y en cambio por la noche le implica que no puede quedarse dormido hay veces que el tratamiento más adecuado no es dar un tratamiento para la noche para producir sueño sino que el tratamiento más adecuado es dar una medicación del grupo de los antidepresivos que permitan dar menos vueltas a las cosas el inconveniente de estos fármacos es que tardan tres o cuatro semanas en hacer efecto pero al mismo tiempo son los tratamientos más eficaces para que una persona deje de dar vueltas y que por tanto por la noche pueda conciliar el sueño y si por el día pues pueda concentrarse en leer el libro etcétera por tanto cuidado en si una persona está todo el día agobiada por temas y no puede dormir por la noche darle exclusivamente un tratamiento por la noche porque quizá lo más eficaz va a ser mejorar globalmente esa tendencia al enganche que comportará mejor funcionamiento durante el día y mejor sueño por la noche quien necesite más información sobre este aspecto relacionado con el insomnio o con otros aspectos relacionados con la psiquiatría en general puede consultar la página www.informacionpsiquiatría.com Muchas gracias